Déjame saber, porque veo que tú estás solito, pasando rico, pero sigue mirándome, déjame lo saber, papi déjame saber. Cuando vas a aceptar que te gusta, que te mueres porque te muerto, que te quiere quedar conmigo hasta el último minuto, todo contigo lo disfruto. Deja el miedo, ya somos adultos, voy de frente y yo nunca me asusto. Dime si tú tienes miedito, ok, dime si tú tienes miedito, ok, dime por qué tienes miedito, baby, sabes lo que dices y no tienes que tu me, mujeres grandes, todas una mujeres, dime si tú tienes miedito, ok, dime por qué tienes miedito, baby, si no soy un fan de un trigo, baby. Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes mi dedito o qué? Dime, papi, ¿tienes mi dedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes mi dedito o qué?